Hoy estamos aquí como ciudadanos, hoy estamos comprometidos con el futuro de Nueva Esparta, con el futuro de Arizmendi, nosotros la juventud, nosotros los jóvenes también vamos a formar parte de ese equipo, de ese proyecto que representa el profesor Morel Rodríguez Ávila. Quiero además manifestar que sigue intacta esa voluntad porque Nueva Esparta, porque las islas de Margarita y Coche vuelvan a ser de progreso, vuelvan a ser de bienestar, donde nuestros niños que van a las escuelas, a la parte educativa, como hoy que se encuentran en la sombra del olvido, vamos a recuperar la educación, vamos a recuperar la cultura, vamos a recuperar el deporte, vamos a recuperar la calidad de vida y vamos a hacer que los Nueva Espartanos tengan el valor que se merecen. ¡Viva Morel! ¡Viva Arizmendi! ¡Viva Nueva Esparta!